Es increíble pensar en la vasta cantidad de videojuegos que existen hoy en día, y todo gracias a la maravilla de internet. Ya no estamos limitados a lo que sale en las tiendas físicas, ni a lo que las grandes empresas deciden lanzar. Ahora podemos encontrar todo tipo de juegos, desde grandes títulos que han alcanzado fama mundial, hasta pequeñas joyas ocultas que solo unos pocos han tenido la suerte, o mala suerte de descubrir. Y es que entre toda esta variedad, hay juegos que logran destacarse no tanto por su popularidad o su calidad, sino por lo raros que son. Esos juegos que, aunque no tienen una historia particularmente profunda, ni una jugabilidad revolucionaria, terminan siendo especiales por su misma rareza. Es como si su misterio fuera lo que los hace únicos. Así que como no podía faltar en este canal, hoy vengo a hablarles de un juego que ha sido un verdadero enigma durante unos cuantos años. Pero antes de empezar, quiero aclarar algo importante. Este video no es un análisis exhaustivo, ni una crítica muy profunda. Este video es más una charla donde les comparto mi experiencia personal con este juego, y mi opinión sobre el género al que pertenece. Así que no se extrañen si encuentran uno que otro error en el camino. Después de todo, estamos aquí para pasar un buen rato hablando de videojuegos raros. Comencemos por lo básico, el nombre, Catástrofe Crow. Aunque a menudo se le conoce simplemente como Crow 64. Quizás algunos de ustedes ya han oído hablar de este juego gracias a ciertos videos que se volvieron virales en internet hace algún tiempo. Pero estoy seguro de que muchos otros, como me pasó a mí al principio, no tendrán ni la menor idea de qué trata este juego, ni por qué llegó a ser tan extraño en su momento. Crow 64 pertenece a un género bastante peculiar de videojuegos. Uno que aunque ha existido por un buen tiempo, sigue siendo relativamente desconocido para el gran público. Me refiero a los Alternative Reality Games, o ARG, por sus siglas en inglés. En español podríamos traducirlo como Juegos de Realidad Alternativa. Ahora, ¿qué es un ARG? Para aquellos que no estén familiarizados con el término, les explico. Los ARG son juegos que difuminan la línea entre la realidad y la ficción. A diferencia de videojuegos convencionales, donde controlamos a un personaje en la pantalla y seguimos a una historia lineal, los ARG van un paso más allá. No se limitan a la pantalla de nuestra consola o computadora. Estos juegos integran elementos de la vida real, haciendo que los jugadores tengan que resolver acertijos y desafíos que se encuentran fuera del propio juego. Pueden involucrar páginas web, números de teléfono, correos electrónicos y hasta interacciones con personajes ficticios que parecen ser personas reales. Es como si el juego tratara de salirse de la pantalla y meterse en nuestra vida cotidiana, lo que puede ser tan intrigante como desconcertante. Y aunque pueda parecer que este tipo de juegos son una novedad reciente, la verdad es que los ARG tienen sus buenos años de existencia. De hecho, uno de los primeros ejemplos de un ARG data del año 2001, con un juego llamado The Beast. Este título fue creado como una campaña publicitaria interactiva para la película Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg. La idea era que los jugadores resolvieran acertijos relacionados con la película a través de pistas escondidas en internet y otros medios. Y aunque The Beast fue diseñado con fines publicitarios, demostró que los ARG podían ser algo mucho más profundo y envolvente que una simple herramienta de marketing. Desde entonces, han surgido muchos otros juegos bajo esta categoría. Algunos han sido creados con el mismo propósito de promocionar películas o series, mientras que otros son proyectos completamente independientes, creados por desarrolladores y comunidades que buscan jugar con nuestra percepción de la realidad. Y aquí es donde entra Krauss 64, un juego que encaja perfectamente en este género, pero que tiene un toque especial que lo distingue de otros ARG. Pero antes de seguir adelante, déjenme aclarar algo importante. Es posible que en su búsqueda de información sobre Krauss 64, encuentren afirmaciones de que este juego fue desarrollado bajo la licencia de Nintendo, por una empresa llamada Opus Interactive. Bueno, déjenme decirles que eso es completamente falso. Si Nintendo hubiera tenido algo que ver con este juego, créanme, no estaríamos hablando de él ahora mismo. Nintendo es famosa por proteger celosamente sus propiedades intelectuales, y si algo como Krauss 64 hubiera sido desarrollado bajo su supervisión, lo habrían mantenido bajo control de una manera mucho más estricta. No sé si ustedes conocen la página de Emu Paradise, pero creo que ya saben lo que le pasó por tener las ROM de Nintendo. Así que, aunque Opus Interactive es una empresa real, no tiene nada que ver con el desarrollo de este juego. Llegados a este punto, es posible que se estén preguntando, ¿qué tiene de especial Krauss 64? ¿Por qué ha generado tanto interés si aparentemente todo lo que rodea al juego es falso? Bueno, esa es precisamente la gracia del juego. Al igual que otros, ARG Krauss 64 juega con nuestra percepción de lo que es real y lo que no. Desde el principio, el juego parece querer confundirnos, haciéndonos dudar de todo lo que vemos y leemos sobre él. Por ejemplo, mientras investigaba sobre el juego, me encontré con un documento en Google dedicado a Krauss 64. Decidí revisarlo y para mi sorpresa, el propio documento admitía que todo lo relacionado con Catástrofe Krauss es pura ficción. Ni la historia detrás del juego, ni la empresa Opus Interactive, ni ninguno de los personajes involucrados son reales. Todo es una construcción ficticia, creada con el propósito de atrapar a los jugadores. Aún así, decidí descargar el juego y probarlo por mí mismo. Lo primero que vi al ejecutarlo fue el logo de Unity, lo que me dejó claro desde el principio que esto no era un juego convencional. Krauss 64 no es un título desarrollado por una gran empresa ni un juego convencional que se encuentra en las tiendas. Es un ARG en toda regla, diseñado para confundirte y hacer que te cuestiones todo lo que ocurre dentro y fuera del juego. Al jugarlo me di cuenta de que el contenido del juego en sí es bastante limitado. Después de unos pocos minutos de exploración, llegué al único final que ofrece el juego. Un cuervo con gafas observa cómo su cría se descompone debido a una enfermedad terminal, probablemente cáncer. ¿Por qué digo que probablemente cáncer? Pues porque literalmente el cuervo está calvo y lo que te puede dejar calvo más rápidamente es el cáncer o la alopecia. Es un final oscuro y triste que contrasta fuertemente con el estilo visual del juego, que recuerda a títulos clásicos de Nintendo 64 como Mario 64. Sin embargo, lo más interesante de Krauss 64 no es el juego en sí, sino todo lo que ocurre fuera de él. Para entender verdaderamente Krauss 64, tienes que salir del juego y adentrarte en la web. Ahí es donde realmente empieza el juego. Tienes que buscar en foros, leer guías y ver videos. Es una experiencia colectiva, donde la comunidad contribuye a desarrollar el lore y las teorías que rodean a Krauss 64. Es casi como si todos los jugadores estuvieran colaborando para crear una historia en tiempo real, añadiendo sus propias teorías y descubrimientos a medida que avanzan. Lo que me parece más impresionante de todo esto es cómo la comunidad ha logrado crear todo un lore en torno a Krauss 64. A pesar de que el juego en sí ofrece muy poco en términos de historia, es como si el verdadero juego estuviera ocurriendo fuera de la pantalla, en los foros y en las discusiones que tienen lugar entre los jugadores. Esto me recordó mucho a los backrooms, esa sensación extraña de estar en un lugar que parece real, pero que al mismo tiempo es completamente artificial. Entonces, ¿qué puedo decir sobre Krauss 64? La obra no está mal en absoluto. De hecho, me gustó mucho su estilo sencillo y poligonal, que me recordó a los juegos de Nintendo 64. Sin embargo, tengo que admitir que me confundí bastante al principio. El juego no dura más de 10 minutos, lo que me dejó un poco desconcertado. Pero después de investigar un poco más y adentrarme en la comunidad, me di cuenta de que esa es precisamente la intención del juego. No es un título convencional, sino una experiencia interactiva, donde la verdadera historia se desarrolla fuera del propio juego, en internet. Krauss 64 es, en esencia, un juego en vivo, donde los jugadores colaboran para desentrañar el misterio que rodea al juego. Es una experiencia extraña, pero también intrigante, que más que terror, me dejó con una sensación de curiosidad y algo de insatisfacción. Porque al final del día, no obtienes respuestas claras. Todo lo que obtienes son especulaciones y teorías, lo que supongo que es la verdadera gracia del juego. Dejarte el culo lleno de preguntas. Además, las interacciones con este título terminaron hace 4 años, cuando se pudo definir un supuesto final, que por supuesto, no lo vas a sacar ni a patadas, jugando el Porte Unity. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy. Espero que les haya gustado este pequeño viaje por el mundo de Krauss 64. No olviden apoyarme con su like, dejen un tip en Ko-fi si les gustó el contenido, y por supuesto, únanse a mi servidor de Discord para seguir la conversación. Con ustedes, Isan Lee, un random de internet. Gracias por ver el video.